Hermoso, una experiencia hermosa, hermosa. Por ser la primera vez, estamos más que contentas. Hermoso, hermoso todo. Muchos nervios al principio, estábamos con toda la adrenalina, pero después la verdad es que la disfrutamos. Y bueno, la pasamos muy linda, esperemos que la gente la haya pasado bien, que se haya divertido, que es lo más importante. ¿De qué trataba la obra? La obra trataba de una anciana que vivía en una villa de Córdoba, capital. Estaba transitando su última etapa de la vida y no quería irse sin cumplir su sueño. En realidad había alguien que le insistía que cumpliera ese sueño y su familia le ayudó a cumplirlo de una manera muy particular y pudo cumplirlo y descubrió que había otros sueños también ahí por cumplir. Y muy feliz se fue de este mundo. ¿Qué pasa después de esto? ¿Cómo sigue todo esto? ¿Cómo sigue todo esto? Bueno, el año que viene esperamos seguir con este grupo de teatro. Y bueno, están todos invitados, el que se quiera sumar, están invitados al grupo de teatro de adultos. Bueno, y lo bueno es que en este grupo tenemos edades desde 15 años hasta 71. Hasta 71, y eso es riquísimo para nosotros porque pudimos trabajar con distintas edades y eso es espectacular. ¿Qué es lo que brindan ustedes, no? Sí. Brindamos nosotros para la Casa de la Cultura y la verdad que hemos trabajado todo el año muy bien a pesar de la pandemia que a veces se nos complicaba un poco en el transcurso del año. Pero bueno, pudimos llevarlo adelante y llegar a terminar la obra y presentarla con mucho entusiasmo. ¿Qué es lo que podría despertar más a otros actores, actrices que se acerquen? Sí. Por supuesto, están todos invitados. O sea, no hace falta ni que sean actores ni actrices. O sea, la gente que le gusta el teatro se puede sumar. Aparte el teatro ayuda un montón de cosas. ¿Han descubierto algunas personas? ¿Han descubierto su teatro? Sí, sí. Nosotros hemos tenido alumnas que cuando llegaron no se animaban a hacer nada, eran re tímidas y hoy brillaron arriba del escenario. Nos quedamos nosotras mismas, nos quedamos sorprendidas. No, espectacular, realmente espectacular. Bueno, agradecerle a la gente, a la municipalidad, al área de cultura, a toda la gente que colaboró para que pudiéramos presentar hoy esta obra. Desinteresadamente, que es mucha la gente, familiares, etc. Y bueno, invítale a la gente que le guste el teatro. Nos vemos el año que viene. Que consulten cultura y los esperamos. Sí, es gratuito. ¿Es gratuito? Porque es para... No, la cuota no, tenemos una cuota. Nosotros tenemos una cuota. No, es gratuito, se me confundió con la obra. Sí, cobramos una cuota, no sé el año que viene cómo será. Este año fue de 800 pesos. No, no, aparte, por eso no hay problema. Porque también hay becas para la gente que, si le interesa, lo mismo puede venir. Hay becas que da la Casa de la Cultura. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Diego.